Hola, bienvenidos. Yo soy Marivir González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta caja de galletas. Lo primero que vamos a necesitar son trocitos de libro, de revistas, de catálogos. También vamos a necesitar cola blanca o cola de carpintero diluida con un poquito de agua y un pincel. Con los trozos de revista o de libro vamos a pegarlos sobre la caja para darle un poquito más de fuerza, ya que esta caja de cartón es de un cartón que no es muy grueso. Así que vamos a forrar con cola blanca y trocitos de papel de revista toda la caja. Con trocitos de libro antiguo, como en este caso los que yo estoy utilizando, también se puede decorar el interior de la caja, aunque en este caso yo no lo voy a hacer. Ya tenemos toda la caja forrada con el papel de revista o el papel de libro y ahora la vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color siempre. Vamos a aplicar dos o tres capas de pintura hasta tapar por completo las letras de la revista, del catálogo o del papel que hayamos utilizado para forrar la caja. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Os dejaré el enlace a donde la he comprado, además de todos los enlaces a los productos que voy a utilizar para este trabajo. Quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y ahora con un pincel y un poquito de agua voy a ir separando cada uno de los ramos. También para las tapas de la caja vamos a utilizar esta servilleta y vamos a hacer lo mismo. Le quitamos las dos capas blancas de detrás y la colocamos en la tapa de la caja. Como pegamento vamos a utilizar el pegamento Napkins de American Deco Art. Este pegamento tiene una textura muy suave y muy líquida y es especial para servilletas. Como veis empiezo a aplicar el pegamento desde el centro de la servilleta hacia afuera. Siempre con un pincel ancho y plano y pinceladas largas desde el centro hacia afuera y bastante cargadas de pegamento. De la misma forma vamos a ir pegando los ramos de flores que habíamos recortado. Este tipo de servilletas las podéis encontrar en el apartado de servilletas vintage de la página de venta online de servilletas Dipinto Di Blue. Una vez se ha secado el decoupage vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro para integrar la servilleta con el fondo de la caja. Voy a aplicar la pintura con una pequeña esponja y voy a dar pequeños toquecitos para también crear un poco de textura. Ya sabéis que siempre os dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Pintamos también los laterales de la caja entrando un poquito con la esponja en la parte donde están las servilletas para integrarla. Para integrar la servilleta con la pintura que estamos utilizando es mucho más fácil hacerlo con una esponja que con un pincel por eso en este caso estoy utilizando una esponja. Y también pintamos el fondo de la caja. Esta parte da igual si la pintáis con esponja o con pincel pero bueno yo como ya tengo la esponja lo voy a continuar haciendo con ella. Con esta tinta color sepia que no reacciona al agua y este sello de escritura caligráfica voy a terminar de decorar la caja. Este sellito lo compré en Aliexpress hace un montón de tiempo y ya no lo venden. Así es que os dejaré en la cajita de información el enlace a uno lo más parecido posible. Ya tengo la caja decorada con el sello de caligrafía y ahora le vamos a dar un toque con el barniz ligeramente satinado de American Deco Art. Como siempre os digo el barniz es la parte más importante del trabajo ya que con esto lo protegemos y así nos dura muchísimo más sin que se ponga amarillo. Y ya con el barniz seco ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Además etiquétame en Instagram así podré ver tus trabajos. Y ya nada más un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós.